Saludos Valkyrias y Berserkers, hoy os traigo el teaser trailer de Venom, es la película con mucha diferencia que más espero de este año 2018, que sale en octubre aunque no dice la fecha exactamente en el póster que lo podéis ver, y que más espero pero con mucha diferencia de lo que es los superhéroes del universo de Marvel, aunque es de Sony la película, pero bueno es del universo de Marvel, Venom, específicamente de Spiderman, que se supone que Tom Holland puede que haga un cameo en esta película, yo lo vería bien la verdad y sobre todo, sobre todo lo que tal, lo que viene como al niño del dedo, es que es Tom Hardy el actor principal, o sea quien hace de Venom, así que vamos a verlo, vamos a verlo que tengo ganas de verlo de Sony todo el mundo pasa por algo ya nada más empezar ya tiene una presencia Tom Hardy, incluso de espalda seguramente ahí es donde viene el simbionte antes eras de una manera y ahora eres de otra míralo ahí, ese es el simbionte todos tenemos nuestros problemas y es extraterrestre, para quien duro a ser nuestros asuntos y eso tiene poderes mira, lo tiene ya dentro, por eso está en la camilla demonios guau, 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 guau esto pinta muy, muy, muy bien genial, pero genial que guau voy a parar por aquí poco no ha salido, no ha hecho falta para que ya me hayan comprado para irla a ver en serio, genial, además se nota que esto, la película, además va a ser bastante más seria que las películas que nos tienen habituado Marvel Con el actor Sobre todo principalmente lo que me ha llamado la atención Que efectos especiales habrá muchos Y muy buenos seguro Pero se van a trabajar el personaje Y eso es muy muy bueno Además que Tom Hardy es como dije antes Como anillo al dedo para esta película Por su carácter, por su forma de actuar Viene genial Y respecto a los rumores que hay De que Tom Holland pueda parecer como Spider-Man En esta película aunque sea un cameo A mi me parece realmente genial No es de las mejores películas Pero el actor no es malo Pero bueno, que eso no tiene nada que ver Que eso está bien Y si apareciera genial Para mi sería un punto así Irían uniendo las películas O sea, es que a mi incluso me gustaría Que de algún modo La historia se entrelazara con los Vengadores Y que Venom apareciera en Infinity War Y todo Ya sé que me estoy volviendo loco Pero bueno, ¿por qué no? Se podría soñar Pues por mi ha pintado genial Me imagino que sacarán un trailer Porque esto es un teaser No es un trailer Bueno, a mi me parece un teaser El trailer lo estrenarán más adelante Seguramente Pues Esta con diferencia Con Deadpool 2 Que también tiene muy buena pinta Pero esta es la que voy a ir Seguro, seguro al cine a verla Y bueno Por lo pronto Me parece genial todo Así que Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!